Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos Iji, Clínica Psicológica en Línea. Somos Iji, Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones, con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya nada más, se me acaba de salir un gallo. Está usted entrando, está usted participando, está siendo usted, en este momento, escucha del mejor podcast de psicología que usted puede encontrar en cualquiera de las plataformas de stream que hay para escuchar podcast. Nos encontramos ante un capítulo especial, porque ya tenía un ratote. Es que esta temporada se ha alargado, se ha alargado y esto ya es un maratón. Ya es una, este, ¿cómo se llama esta carrera del Iron Man, verdad? La del hombre más fuerte, donde se avientan correr, bicicleta y demás. Ni te la sabes, híjole, no puede ser, Alejandro, que ves en la pinche televisión. ¿Por qué? Ajá, no, pues creo que sí. Porque esta vez se encuentra aquí, justo a mi derecha, en esta mesa, somos tres personas. Porque además de todo este capítulo de invitados, se encuentra una voz que ya se había tardado en volver. No la habíamos escuchado desde el capítulo 100. Es un hombre muy ocupado, es un hombre con muchos matices. El taimado, el maravilloso, el oscuro, el dinamita de café, Alejandro Varela. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, contento de estar aquí. Una vez más con la invitada, que es curioso. A veces cuando vengo digo, espero que mi novia no escuche estos capítulos. Pero me gusta porque creo que nos da muchas cosas a qué pensar. Y sobre todo en esta cuestión que todo el mundo habla y que pocos saben, que es como el amor y sobre todo en pareja. Sí, ¿no? Además creo que de repente vienes cuando te encuentras en un proceso más o menos parecido, ¿no? Así es la vida, así es la vida. Vigas al momento exacto cuando te tiene que llegar. Tienes un técnico maravilloso para estos momentos. Exactamente. Este, se encuentra también como invitada una que normalmente es o muy al principio o muy al final de la temporada. Esta vez, por razones estratégicas, se encuentra grabando justo ya en la recta final de nuestra cuarta temporada. Ella es la doctora corazón, Judy de la Serna. ¿Qué onda, Judy? ¿Cómo estás? Hola, muchachos. Para ir cerrando con broche de oro, pues aquí, feliz de estar con ustedes otra vez después de un rato. Sí, ¿verdad? Porque es que además teníamos que emparejar bien las cosas porque ahí traes un proyecto así entre manos. Mira, como mosquitas nosotros estamos así. Ya, prestos, por favor, porque no podíamos soltar nada de esto. Todavía había que, nos platicaste un tantito en algún momento, pero creo que tardó mucho en cocinarse. Tardó un buen rato y yo les agradezco mucho que me abran este espacio para ya irles platicando. Sí, por favor, porque además empalma perfecto con este tema, el tema que usted está viendo en pantalla. Porque, este, mira, este, usted, claro, estamos ya entre los 25 y los 35, la mayoría de las personas estamos aquí. Y si todavía no lo ha hecho, se puede preguntar qué sucedió, qué pasó cuando se fue a vivir con su pareja. Si rebasa esta marca, si está más joven, pues se puede preguntar, ay, hijos, ¿qué me falta? O si es demasiado joven, agárrese. Agárrese. Prepárense. Porque se escuche joven, así es. Porque la neta, uno piensa a mamadas cuando está pensando, ay, no, ¿te imaginas lo que va a hacer despertar así abrazados con mi pareja? Írannos a dormir juntos y todo. Y la neta es que a la hora de la hora, mira, puro chile. Puro chile, la realidad supera la ficción, o la ficción supera la realidad, ¿no? Exactamente. Porque fíjate, Alejandro, lo voy a preguntar. No me quiero quedar con las ganas. A ver, pregúntame. ¿Tú cómo visualizas la idea de irte a vivir en pareja? ¿O visualizabas? Porque ya ahora tienes una idea diferente. Sí, ya es diferente, ya es diferente. Pero antes creo que tenía, creo que en algunos momentos lo he contado. Antes era como que tenía mucho esta idealización del amor romántico, de que veo a mi pareja y es como que salen fuegos artificiales. Pero, o sea, nos vamos a ir a vivir juntos y es como, no, es otra onda. Ahora somos tú y yo contra el mundo. Nada nos va a separar. O solo, creo que esto de solo estamos tú y yo contra el mundo, creo que a veces olvidamos que a veces el casarse o el juntarse o el estar con pareja también implica a su familia, ¿no? A veces luego te casas con la familia y eso es como de, ah. Entonces yo no tenía esta como idea. Entonces para mí era algo muy lindo, muy bonito. Una etapa de la vida como a superar y como de decir, si llegué a este momento es como, estoy siendo exitoso, estoy haciendo esto. Así yo lo veía antes. Ya soy un adulto. Ya soy un adulto. Tú, Judy, ¿qué dirías? Porque tú ya, ya, ¿cuánto tiempo llevas viviendo con tu pollo? Ocho. Ya casi ocho en noviembre. Sí, ¿verdad? Y también, ¿cómo era tu expectativa? Pues, creo que algo, no sé, piensen como en la cultura mexicana. Yo creo que muchos de nosotros nos vamos a vivir con nuestra pareja después de haber vivido con nuestros papás. O sea, ya pasa más que vives solo antes de vivir con tu pareja. Ajá. Pero pues muchos salimos tal cual de casa de nuestros papás, directo a vivir con la pareja. Y entonces para mí era una cosa así como, qué padre, o sea, ya voy a ser como en serio más independiente, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa ahí porque la realidad es que quieras que no llevas tu casa contigo, ¿no? Hay unas viejas costumbres. Viejas costumbres, aprendizajes. Y es como reencontrarte con la casa y el equipaje que el otro trae de su casa también, ¿no? Entonces creo que ese es un reto importante. Yo le decía justo a Alejandro, te iba a venir a preguntar, a ver, en el antes, ¿de verdad hay problemas si mezclo tus calzones o los míos o no? Porque yo pienso que hasta esos meses, o sea, es que pareciera que no, pero son cosas como muy chiquitas, que en realidad sí, ¿no? O sea, a mí me llegó a pasar algún momento que era como, chingada madre, ¿dónde están mis calzones? ¿Por qué está esto aquí en mi cajón si no es de aquella? Entonces sí, es un poco de ese estilo. Sí, yo creo que luego son desde las cosas muy pequeñas, que variará de pareja a pareja, qué les molesta, qué no, etc. Hasta que en esas cosas pequeñas, creo, como ya lo hemos platicado ya en capítulos anteriores, pues se mezclan cosas mucho más profundas, ¿no? Como de significado, de cultura familiar, de valores. De que entonces nos volvemos locos por las cosas más sencillas. Y, híjole, pues vamos a darle, vamos a darle porque esto tiene pa' mucho. Entonces, capítulo número 110. El antes, durante y después de irme a vivir en pareja. ¡Chan, chan, chan! Híjole, Alejandro Siente Pasos. Yo también me acuerdo de lo que uno imaginaba y la neta es otra cosa. Es otra cosa. Y entonces, ¿por dónde comenzamos, Judy? Pues comencemos por el antes, en el cómo se toma esa decisión. Híjoles, ajá. ¿Qué me podrían decir ustedes antes? ¿Cómo tomaron esa decisión? Después de que decidí que, o decidimos que, íbamos a comprar un colchón. Un colchón matrimonial, porque ya no cabíamos en el individual que ella tenía. Ok. Quedarme a dormir con ella era darme cuenta que la cama individual es más chiquita de lo que uno piensa después de que salta del individual al matrimonial. Así fue, por lo menos, como por principio, este, mío per se. Ajá. Tú, Alejandro, ¿tú qué dirías? ¿Qué es el antes? Pues, bueno, yo creo que todavía estoy en ese... ¿En ese lapso? Como que estoy en... Es que es raro, no sé. Porque no vivo con... Que no escuche el capítulo. Ajá, sí. No, es que no vivo como tal con mi pareja, porque estoy... Estoy en una transición, o sea, también creo que en esta parte de mi vida, en la que evidentemente ya no soy como un niño, pero como que de repente es como que me llegó muy de golpe como que ya eres adulto, y entonces pues casi siempre, hasta azares del destino, convivo con gente más chica, entonces mi novia es más chica, entonces como que... Pero el punto ahorita que dices eso de la cama, o sea, hay cosas... Han pasado cosas así, porque ahora no es que viva con mi novia, pero como que ya mucho tiempo me quedo a dormir con ella, ¿no? O sea, pero no vivimos juntos, o sea, solo voy a su casa, y tal vez... Me quedo el lunes a domingo. Me quedo el lunes a domingo, voy y regreso a mi casa dos días como para hacer acto de presencia, como que digo, todavía sigo aquí, ¿no? Todavía soy parte de este sistema. Sí, que no se deshagan de mis cosas, ¿eh? Porque ya me advirtieron, entonces como que todavía vuelvo a que dejen mis cosas, pero estoy como que en ese lapso de si me paso o no, porque por ejemplo sí me ha pasado esta situación donde a veces me pregunto cómo dormimos, cómo entramos aquí en esta cama, si es muy chiquita, pero como ese paso de ella me ha dicho, ¿no? Este, no, pues hay que ver que compramos una cama más grande, pero no es como que ya viva con ella. Entonces para mí es, si la compramos juntos o si la compro o si la compra... Ya es una señal. Ya, ya, es como que estoy firmando ahí un pasito ya como para decir, órale, ya nos vamos a ir cazando. Ah, vale. Entonces estoy en esa transición. Ok. Creo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, hay como diferentes tipos de dar ese paso y son como progresivos, ¿no? Como esto de que me quedo más en tu casa, poco a poco uno de los dos ya vivía solo, ¿no? Ok. Quienes lo hacen de manera un poco más tradicional, como fue en mi caso, literal, hasta que me casé, ¿no? Así nos casamos y sí. O sea, ya casi 10 años de eso. Como DVD. Como DVD. No es cierto, no es cierto. Judy no vivió en Amasiato. No, no, no. Y dijo, no, por la ley de Dios. Es algo de blanco. Pero, o, ¿sabes qué pasó en la pandemia? Un buen de parejas cuando supieron que, ¿no? Que el mundo se iba a acabar. Que el mundo se iba a acabar y entonces dijeron, no, pues nos mudamos juntos o nunca nos vamos a ver. ¿No? O sea, de estas formas más impulsivas o intempestivas. Porque entonces... Bueno, es que también siento que una cosa, o sea, es estar como en la pareja. Pero me acuerdo en la pandemia era, pues, casi estar 24-7. Entonces, yo siento que estar 24-7 con alguien, o sea, en general. Por mucho que la ames. Es como... Por mucho que te ames. Y necesitas un espacio personal, un espacio para ti. Entonces, los que hicieron eso, pues, quedan aventados, ¿no? Pues sí, porque fue en parte de todo el caos, ¿no? Así de, bueno, pues ya. Y yo sí soy de la opinión de que conviene planear las transiciones. Creo que ya lo habíamos dicho en el capítulo de Tener Hijos. Pero conviene hablarlo como más intencionalmente, revisarlo. Bueno, pero es que planear, tú eres planear de... Yo soy planear. Yo quiero hacer acá mi megalista de cosas y órale, pero... O sea, planear es empezar por principio, ¿no? Como el de, oye, ¿y qué onda? ¿Qué plan, no? Ya te quedas aquí tres días. ¿Qué pasó? Empezar a tener esas conversaciones, vaya. No así de tal día, tal, tal, pero empezar a tener esas conversaciones. Porque creo que una pregunta muy importante que alguien que ustedes y yo conocemos, o sea, Jorge, alguna vez me hizo esa distinción del por qué y el para qué. Ah, claro. Y no es solo por qué con esa persona estaría considerando yo eso, sino el para qué. O sea, ¿para qué contigo? Esa es una pregunta interesante. O sea, ¿para qué voy a dar este paso contigo? Una razón real, específica y certera de por qué yo decido elegir esas nalguitas a otras. Exacto. Ok. Porque de repente creo que se, es que no quiero decir minimiza, pero tal vez se ve como algo más X, como está padre, pues vemos qué onda, ¿no? Como el vivir con alguien, vemos qué onda. Y sí, de cierta forma, pues toda relación, estar en una relación será, pues ver qué onda. Pero en el momento en que tú le metes ese para qué tiene esa intención, como un fin, una meta hacia la que van a trabajar juntos. Y creo que eso es importante. Sí, no, porque si al final del día, bueno, que el para qué a lo mejor se tiene que ir transformando, ¿no? Se irá transformando también. O sea, porque si era, cuando dices que en la pandemia muchas parejas, sí, sí es cierto, dijeron a la chingada, nos vamos a vivir juntos. Oye, pues si vivo en Iztapalapa y tú vives en Gustavo Amadero, pues está medio cabrón ir a visitar a la pareja, ¿no? Y si vives con tu abuelita y es vulnerable, entonces ya juntos mejor. Mejor, mejor, ajá, ¿no? O sea, sí, como esta parte del para qué, pues al no tener la certeza de un mañana, pues en este momento, pues es buena idea irnos a vivir juntos, ¿no? O a lo mejor para cuidar más de nosotros. Pero me imagino que ya después, cuando te das cuenta que habernos ido a vivir a casa de tus papás no era tan chido, ya uno tiene que replantearse cosas, ¿no? Efectivamente. Ok. Entonces, este, ¿cuál sería tu para qué de irte a vivir con tu novia, Alejandro? Pregunta existencial. El irte a vivir con tu novia. Sí, ¿no? Ahí le pipeas. No sé, yo creo que eso es como, yo creo que por eso todavía no he dado ese paso, ¿no? Porque yo en mi mente hago como esto que decía Julie, de como planeación. A veces creo que, bueno, no sé, pero lo he escuchado en varios hombres. Creo que a veces nosotros tenemos una idea igual de, por ejemplo, a lo mejor para sacar a la novia de vestida de blanco, pues es como tengo que tener un lugar donde llegar a vivir. A lo mejor ya tengo que tener... El llamado, ¿qué te puedo ofrecer? Ajá, exactamente, ¿qué te puedo ofrecer? Entonces, por ejemplo, yo siento que nunca he pensado para qué voy a vivir con ella, a lo mejor sí para mejorar, para establecer una familia, pero como que antes de eso quisiera empezar como conmigo, como en esta transición de ver qué puedo ofrecerle justo o ya hacer algo para no vivir, por ejemplo, en casa de sus padres o cosas así. Entonces, es difícil porque digo, yo había escuchado a muchos hombres que es de repente, la novia quiere vivir con uno o se quiere juntar o ya quiere casarse, como por esta cuestión amorosa, como es que estamos bien y quiero pasar más tiempo contigo y uno de hombres como, ahora le va, pero como que no nada más es de vivir juntos y ya, o sea, de qué vamos a vivir, qué vamos a comer, dónde vamos a trabajar. Por ejemplo, esto de que a lo mejor vivimos en lugares muy distintos, pues yo tengo una vida acá hecha, a lo mejor un trabajo y tú en otro, entonces hay que ver también todas esas cosas y, por ejemplo, yo no estoy, ando viendo porque mi novia es como, ay, sí, vamos a vivir juntos y así, y yo es como de, ahora le va, pero hay que ver qué está pasando alrededor para ver si vivo contigo, porque si así me gustaría como formar una familia, el crecer en pareja juntos, no sé, como que estoy viendo esa, como para ver si también su idea es como, a qué significa para ella crecer juntos y qué significa para ella. Eso es súper importante, o sea, tomar en cuenta un contexto y estas conversaciones de significado, ¿no? O sea. O sea, porque, no, pues sí, Alejandro ya lo empezó a poner, o sea, sí es cierto si vivimos, este, o tenemos trabajos en lugares alejados, si este, tu casa es más céntrica que la mía o es más grande que la mía, o sea, realmente sí es cierto como el para qué, ¿no? Vamos a vivir de amor, ¿se puede vivir de amor, Alejandro, por favor? No rompas ese tipo de cosas. Sí, es una decisión plagada de amor romántico también, ¿no? De todas estas ideas. Oh, sí. O al contrario, habrá gente que sí diga, bueno, o sea, con esta persona voy a vivir una mejor vida o una calidad de vida de la que yo tengo ahora, pues me conviene. También, pues es cierto, ¿no? Y es otra cosa que vale la pena reflexionar. Ok, fíjate. O sea, ¿cuál fue tu para qué? Yo creo que mi para qué era porque tenía muy claro que quería construir una vida con él, ¿no? Ok. O sea, para mí sí era, tú y yo ya vamos a ser una familia, tenemos metas y planes juntos, y familia puede ser, como hemos hablado, ¿no? Solo nosotros dos o si tenemos hijos, etcétera. Y como irnos acompañando en nuestros logros cada quien. Ok. ¿Qué dirías tú que es lo más difícil cuando comienzan a preguntarse los para qué? Pues creo que el primer gran dilema es que tú tengas claro tu para qué individual, ¿no? O sea, de vida. Ok. O sea, que tú sepas qué quieres en la vida. O sea, a ver, sabemos que eso no tiene que estar 100% definido porque vas evolucionando, vas creciendo, etcétera. Pero si tú no sabes como hacia dónde vas, ¿cómo sabrías hacia dónde vas con alguien más? ¿No? O sea, que si yo me lo digo así como de, ay, sobre la marcha sale, ahí sale, ya desde ahí estaría cometiendo como un errorcillo. Pues yo creo que hay personas que podría salirles bien, pero justo lo que dice Alejandro tal cual, ¿qué tal si para mí es como, ay, pues nos la llevamos leve y viajamos y busco y de aquí a acá? Y la otra persona a lo mejor está buscando ya mucha estabilidad, ¿no? O sea, estos significados. Es como que quedaríamos un poco chatos, ¿no? Con la parte del compromiso porque entonces es como, pues, pareciera que nos podemos, correríamos el riesgo de ser más como roomies. Exacto. Que son los puntos de entrecruzamiento en una relación de pareja, este significado compartido, ¿no? Que yo siempre soy muy pro de que cada quien tenga su vida individual y entonces vas caminando, pero no puedes ir siempre en paralelo, ¿no? Tiene que haber estos puntos en que constantemente te cruzas con tu pareja, que ese es el significado que van construyendo. ¡Oh! Entonces, sí, para nosotros, ¿qué es vivir juntos? ¿Qué es estar juntos? ¿Qué es una familia? A ver, entonces, sí, las tres preguntas que valdría la pena hacerse alguien cuando quiere irse a vivir juntos, ¿qué sería él? ¿Para qué queremos irnos a vivir juntos? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro objetivo en pareja? Como nuestra idea, por lo menos, a largo plazo, nuestra meta. ¿Nuestra meta? ¿Y qué sería? ¿Cuál otra más? Pues fíjate que creo que una interesante sería, y que esa la pregunto cuando hago evaluaciones en terapia de pareja, es ¿por qué esta persona sobre todas las otras? O sea, viendo tantas personas en el mundo, o sea, al final eliges a una, ¿no? Si hablamos de relaciones monógamas, porque hay otras alternativas. Pero es, pues, ¿por qué esta persona sobre las otras? Ah, porque están algunas, ¿no? Puede ser una respuesta, ¿no? Fíjate que yo iba a decir una, pero no sé, hasta sentí más congruente esa. Más honesta. Ah, exactamente, porque yo he escuchado mucho, es porque lo amo. Pero bueno, en eso es como, o sea, está bien, o sea, entiendo que está bien que ames a la persona y todo, pero bueno, ¿qué significa eso? Que la ames, ¿no? Porque de repente es que lo amo. Sí, pero a lo mejor, por ejemplo, en este sentido, que tengo mucho esto, ¿no? De como de, ¿qué te voy a ofrecer? ¿O qué voy a hacer esto? Pues, no trabaja, no hace nada, pero yo lo amo. Bueno, pero así quieres, o sea, a lo mejor va a vivir ahí en tu casa y va a estar ahí. ¿Así lo quieres? Pues sí, porque lo amo. Entonces, siento que en esta cosa es de lo amo, como que engloba mucho, pero a la vez nada. Entonces, esta particularidad que dices a vos, bueno, al menos tiene algo... De honestidad. Como que está muy claro, ¿no? Ajá, bueno, o sea, es por eso. En realidad, creo que entonces ese tenía que ser uno de los puntos, no ser tan difusos, ¿no? Ser como lo más aterrizados posible, ser muy puntuales. Ajá, o por ejemplo, si alguien llega contigo, Yuli, le haces esta pregunta y dices, es que lo amo. O sea, le diría qué significa eso, o por qué, ¿no? O sea, porque, pues sí, te amo es como, claro, es como un sentimiento, pero estas como razones que podemos aterrizar más, ¿no? Que son a las que puedes recurrir cuando las cosas se empiezan a poner complicadas. O sea, una buena señal es que, mi hija, es porque esta persona me cae bien, ¿no? O sea, nos reímos, tenemos como un buen balance de, no, me permite lograr como mis sueños, yo sola, este... No sé, su familia, como decía, sus amigos, es un lugar en el que siento que también en bono siento pertenencia, ¿no? O sea, va más allá de solo la emoción del amor, porque esa, pues, y ya platicaremos eso en el durante, pues va cambiando. Ok, a ver, entonces, ¿qué, qué? Ahí fue, ¿verdad? Ajá. Ahí, antes, antes, me gustaría saber, Ernesto, del antes, tú mencionarías que, ya ves que a lo mejor, luego eres de datos, así de... ¿Habría como una edad en específico o que tú dirías como... Oh, qué buena pregunta. ¿Sabes? Este... Por ejemplo, yo tengo 26, ya en octubre cumplo 27. Chao. Un chao. Mira, 27. Ya, pues me siento abuelo, amigo. Ya estás peludote, sí. Uy, no, ni me digas. Pero, por ejemplo, hay momentos donde digo, de repente me comparo, y es que los 20s, o también de los 20 a los 30s, son edades como bien raras. Hay gente que todavía está vivo con sus papás y otros que ya están casados. Sí, sí, sí. Ya tienen fortunas así. Ajá. Entonces, este, no sé, tú sabes, bueno, tienes más experiencia en todo esto. Hay como una edad en específico, como ciertos parámetros que tendrías que cumplir como para decir, ok, ya pasé por esto, ahora sí es momento de, si quiero o no, pensar en vivir en pareja. Qué buena pregunta. Y no me atrevería a decirte una edad así como un dato duro, pero creo que una pregunta interesante a responderte a ti mismo sería, he hecho cosas ya que yo quería hacer antes de establecer un compromiso con alguien. Por ejemplo, en mi caso era muy importante porque yo tenía muchas ganas de vivir sola en el extranjero y de tener esa experiencia. Y hay muchas parejas que hacen ese paso juntos, ¿no? De vámonos a estudiar juntos a otro país. Pero para mí era bien importante como eso. Hacerlo tú solita. Para mí implicaba como un desprendimiento de mis papás y siento que yo necesitaba hacer mucho eso, por ejemplo. Ok. Ok, dije, si no termino como de ese desprenderme, de estar con mis papás, ¿no? Para mí era importante vivir ese paso, ¿no? Entonces como decir, estoy como tranquila. Ya hice las cosas que yo quería hacer yo, yo, yo. Y puedo ahora empezar a construir justo algo con alguien. Con alguien. ¿Por qué? ¿A qué edad te casaste, Judy? Yo de 30. ¿A los 30? Sí. ¿Tu mamá qué edad se casó? Yo creo que mi mamá como de 25, tal vez. ¿De qué? Ay, santo Dios. Es que fíjate, nuestros papás se casaban mucho más chavos en general. No, pues es que... Si a los 15 te la robabas y ya. Sí. Sí, luego sí pasaban esas cosas, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. No, pero es que este... Creo que yo me casé a los 25, 26. Ah, no, manchito. No. Sí. ¿Sí? Apenas te damos cuenta. Sí. ¿A poco estaban más chavos que nosotros? Ajá. ¿A poco? Sí, porque ahorita ya tengo 32. O sea, sí. Ah, es que claro, tú eres más chavo que yo, por eso tiene todo el sentido, claro. Ajá, no, sí, pero sí, sí. O sea, es que cuando lo vea... Incluso me acuerdo que andaba buscando los papeles para este... No sé por qué madres buscaba papeles. Y apareció mi acta de matrimonio. Y sí, o sea, decía ahí, creo que no estoy seguro si 25, 26. Casi que sus papás tuvieron que firmar. Sí, ¿no? No, no es cierto. En una de esas... No, lo peor de todo es que mi papá me tuvo a los 25, entonces era como de, ay, güey. Ajá. Ajá, pero sí, 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 sí. Yo te diría, no importa tanto la edad, sino que tú digas, ya, como que hice cosas que... Que bueno, igual y las podrías hacer después, pero que digas como que individualmente estoy en un buen lugar, en el que ya puedo como compartir, ¿no? Sí, pero creo que es una muy buena pregunta porque, bueno, ya no sé si te ha llegado en terapia y todo esto. Creo que luego he escuchado muchas parejas que de repente se arrepienten de cosas, ¿no? Por ejemplo, más cuando ya tienen hasta incluso bebés muy jóvenes. Es como de, es que no salí o es que no viví como mi juventud. Y entonces es como que no salí de antro, de fiesta y así. Exacto. Y pues es como, chale. Y bueno, hay cosas como, bueno, no sé si sí viviste esta etapa de que vivir sola en el extranjero. Pero, por ejemplo, a lo mejor si yo también me gustaría o siempre he querido esa cosa de... Bueno, no esa cosa, sino esa situación de vivir solo o experimentarlo. Pero sí creo que si, por ejemplo, ya me mudo con mi pareja o ya vivo con ella, difícilmente lo voy a hacer en otro momento porque ya es como raro, ¿no? Como de, ya vivimos juntos, pero... Ahora déjame, voy a vivir. Este ha sido mi sueño. O sea, a lo mejor se puede hablar y todo, pero siempre que es raro, ¿no? O sea, que me dé chance de vivir solo. Bueno, es que no sé cómo lo va a tomar el otro, ¿no? Incluso hasta es como de, ¿por qué, verga, no me dijiste esto antes? Pero que eso... Acabas de decir un punto claro. Bueno, de este punto que hablábamos, o sea, es muy subjetivo, ¿no? No es que sea fuerza vivir solo, o sea, ni una edad, sino que cada quien tendría como sus razones y que eso sería lo ideal. Pero eso de por qué no me dijiste antes era un punto que yo les quería tocar. Y estas conversaciones que sí o sí tienen que pasar antes de vivir juntos. Justo yo iba a preguntar eso. A ver, yo ya me voy, ya me senté aquí con Alejandro, porque Alejandro es mi nalguita. Y le digo, este, mi amor, nos vamos a ir a vivir juntos. Que en una conversación, ¿cuáles son esos puntos que tengo que poner sobre la mesa? Entonces, uno de estos es, ¿por qué no me dijiste antes? Bueno, o sea, no tanto el por qué no dijiste antes, sino qué temas no hablamos. Y ¿cuáles dirían que son al menos cinco temas principales que tienes que hablar con alguien antes de irte a vivir con esa persona? Dinero. Dinero, siempre. Ajá. Siempre. Sí. Este, objetivos. Ajá. Sueños, metas, objetivos. Bien. Este, expectativas. Ajá. Expectativas de vivir juntos o expectativas del otro. Fíjate, expectativas de cómo va a ser esa convivencia. Sí, justamente, ¿no? O sea, como yo que estoy visualizando en mi mente, ¿no? Ok. Y que ahí entran como varios subtemas, expectativas de los espacios individuales y compartidos. Creo que es algo bien importante, ¿no? Porque a lo mejor hay quienes se mudan juntos y creen, pues, ya todo el tiempo y todo lo hacemos juntos. Y a lo mejor la otra persona es así de, no, ¿no? Tiempos compartidos con la familia de origen. Yo siempre quiero bañar solo. Ajá. Exacto. Desde cosas así. O sea, esa es buena, lo del tiempo compartido con la familia. ¿De origen? Sí. Bueno, eso es buena. Ok. Pues luego son de los problemas perpetuos o constantes en las parejas. Ah, de hecho, por ejemplo, creo que en TikTok, ahorita que dice eso, me sacó de onda, no sé, pero recuerdo que en TikTok lo vi en algún otro podcast o algo así, que era una historia donde creo que se le murió a alguien, se le murió como que el hermano, no sé qué, y entonces la familia decidió ya no celebrar los cumpleaños. Ok. Y entonces la chava o esta, pues tuvo un hijo o una hija creo con su pareja, y entonces la pareja era, yo sí le quiero celebrar los cumpleaños. Y era, no, porque aquí en mi familia no se celebra. No se celebra. Ajá. Y entonces creo que se celebró y por ahí este, este cuate subió creo que historias a Instagram y la familia se entera. Ya no lo escuché todo el podcast, la verdad. O nada más lo vi en TikTok, ya no lo escuché todo. No me capturo. Pero era como que, pues hubo ahí como conflicto por esta situación, porque una familia es como, no sé, celebra el cumpleaños porque pasó esto, como que todavía seguían en duelo, ahí hay que trabajar familia, ¿no? Pero, este, pues ya tuvo un conflicto porque esta era mi creencia, no se hacen fiestas porque esto me pasó, pero este otro cuate pues era, pero es que, o sea, sí es mi familia, pero es tu familia, entonces yo estoy formando una nueva, yo sí quiero que… Yo, esta tradición sí se arma. Eso es bien importante, otra conversación como las tradiciones, los rituales, los cumpleaños y costumbres, ¿verdad? Que en esta sorpresa que les voy a dar al final de lo que hemos hecho mi amiga Irene y yo, lo poníamos como una analogía, así como vas a empacar tus cositas de tu departamento de soltero o de casa de tus papás. Así como voy llenando mis cajas de huevo San Juan. Ándale, ¿no? Así de aquí va esto, esto, esto y a lo mejor dejas cosas en casa de tus papás y no te importas y dices, bueno, eso que se quede ahí. Ah, lo tienen. Tal cual, esta cultura familiar, ¿no? O sea, ¿qué me llevo? O sea, ¿qué sí quiero llevarme de mi cultura familiar en este proceso de conciencia? Porque habrá muchas cosas inconscientes o que no notes que te llevas, pero esto de plano me lo quiero llevar y esto de mi familia lo quiero dejar. O sea, yo no quiero que eso se repita en mi pareja. Ok. O sea, ¿qué te llevas? Esa es otra de las preguntas. ¿Qué te llevas y qué dejas? Incluso también, ¿no? La parte material creo que también sería como importante. A ver, ¿qué me voy a llevar? O sea, porque yo, este... A mí es bien sabido que me cuesta trabajo de repente desprenderme de cosas. Entonces, también, sí, oye, tenerte que llevar cosas que son como de pa' qué madres te lo trepas para llevártelo a la siguiente vida como que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, o sea, este proceso de depuración. Es decir, otra vez, ¿para qué me estoy llevando esto? Esto sí ya, a ver, ya que se tire. Y de cosas físicas y de cosas, de experiencias, de aprendizajes, de cultura aprendida en mi familia. Ok. Y había otro. Ah, sí, este, ¿en qué lugar nos vamos a ir a vivir? ¿A qué parte? Porque también creo que ese es un problema. O sea, de las cosas que me he encontrado que luego cuando empiezan a platicar es como la ubicación. ¿Qué si estás cerca de tu trabajo? ¿Qué si estás cerca del mío? ¿Qué si estás cerca de mis papás? ¿Qué si estás cerca de los tuyos? ¿O que no estés cerca de nadie? Esa es una importantísima, porque aparte ahí se mueven temas de valores genuinamente. ¿De qué valoro yo de un espacio? ¿Qué significa el espacio para mí? ¿No? Ok. Entonces, creo que una es, y tengo de hecho en mi Instagram, para quienes me sigan en las buenas y en las malas, una serie de preguntas para irte a vivir con alguien. ¿Qué valoro de un espacio que no, no sé, valoro seguridad, cercanía con mi trabajo, cercanía con mis papás? Y alguien te va a decir, no, yo valoro espacio que esté cerca de áreas verdes. No sé, estoy inventando, ¿no? Eso genuinamente fue un tema con mi esposo y conmigo, ¿no? Porque a mí no me importaba que el espacio fuera más chiquito mientras estuviera en una zona que yo sintiera segura y bonita. Y él estaba más dispuesto a sacrificar zona por espacio. Entonces, es como este estire y afloje de cómo tomas esa decisión. Eso también es importante. O es diferente cuando juntos escogemos un lugar o uno, y lo pongo entre comillas, llega a invadir el espacio de otro. Yo ya vivía ahí solo. Era mi espacio y llegas tú a mi espacio. Y cómo lo volvemos nuestro espacio. Sí, ¿no? El tener que negociar el que yo quiero poner, mi cuadro de la Revolución Francesa, ahí en medio de la sala. Y a alguien... Y a Taylor Swift el otro. Ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero aquella que no quería. Pero sí, así fue. ¿Tú crees? Híjole. Ok, entonces esas serían las conversaciones que tendría que ir hablando. Sí, yo creo que de las principales. Habrá muchas, evidentemente. Mascotas, no mascotas, ¿no? Ese tipo de cosas. Ah, sí, cierto. Pero creo que son las principales. Ok. Ah, organización de las tareas del hogar, yo creo que es otra. Ah, eso también es importante. Sí, porque luego cositas así luego terminan como conflictos muy grandes, porque no me ayudas o siento que no... No lavas bien el baño. No lavas bien el baño. No sacas la pinche basura. Exactamente. Ok. ¿Cuál crees que es la más difícil de mediar? ¿O...? ¿De estas conversaciones? Ajá. Yo creo que de las que más me topo en consulta, generalmente es el dinero y la organización de las tareas del hogar. Ah, la del dinero me sorprende, pero ¿a poco la de la organización? Sí. Porque ya sabes que salgo con mis comentarios usuales de esto, pero creo que al final sí seguimos inmersos en un sistema machista. No estoy diciendo todos los hombres son iguales, pero la mayoría de las veces hay esta como diferencia entre como la carga y las expectativas de eso. Y de repente hay como mucho tema en cómo las mujeres están frustradas. Sí. Yo vivo al revés, fíjate. Es lo que te iba a decir. Creo que... Es que luego no me quiero meter en estas cuestiones de género, pero a veces creo que... O sea, culo más... Que... Nos censuran. A veces siento que tiene que ver más que el género, el rol. O sea, no sé si lo estoy diciendo bien, pero como que a veces el rol no es... No sé, es como... Porque fíjate, o sea, Bueno, en ese transcurso pues llegó un momento donde estaba como trabajando y ya no trabajo, entonces luego me voy en estos momentos como a quedarme a dormir con mi novia, pero parece como que vivo ahí. Solo que de repente está su mamá, es el conflicto. Ajá. Hablaremos de eso, ¿no? Pero este... Pues mi novia como que sí tiene más... Tiene un trabajo estable y yo no. Entonces hubo... Recuerdo que hubo una semana y media donde de repente pues yo me quedé a hacer... Y yo hacía las labores domésticas y todo eso. Y de repente yo... Ahora como cambié el rol, yo me sentía así como... No valora el que yo estoy haciendo estas cosas. Porque... O sea, yo lo veo así, porque ahora ella... Digamos que en esta inversión de roles, pues ella ganaba más dinero porque tiene su dinero... Su trabajo estable. Tiene un trabajo estable. Y yo pues ahí con mis cosillas y pues dije, bueno... También yo dije, si no estoy haciendo nada, pues creo que es una manera de apoyar. A lo mejor no se ve mucho, porque si no se ve, no se ve como... Pues eso es que no nos da de comer, pero... Trabajo invisible, pero al final es una realidad. Ajá, pero por ejemplo, ahora que lo veo del otro punto, o sea, la comprendo a ella cuando a lo mejor yo hacía cosas así o a mi mamá o cosas así, pero creo que me ha pasado que cuando yo estoy en este otro rol, así como que no se mira, como que no ayudan tampoco. Sí, yo pienso que no tiene que ver tanto como con la cuestión de hombres o mujeres, sino más bien como dice él. Porque si yo el rol... Ajá, del rol que juego, porque más bien el lugar de ser amo de casa, pues genuinamente no está precisa y expresamente nada valorado, sin importar quién lo ejerza, porque de repente sí, pues yo ya también viví como las dos partes y pues sí, sí está como... Sí, muy cabrón, no mames, te acabo de limpiar aquí, ya viniste a ser tu desmadre. Sí, 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 sí. Ese es un tema que pasa mucho durante... En el durante. Y las parejas, a lo mejor es un tema que aunque hables antes, se queda muy en la teoría. Hasta que lo vives en la práctica. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado mucho también esto de... No sé si ustedes han escuchado o no sé cómo sean sus roles en su casa, pero este, por ejemplo, el de que el que cocina no lava los trastes. Las tradiciones. Ajá, bueno, sí. De las que traes luego. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo de repente, pues en mi casa no estoy muy acostumbrado a hacer casi nada, ¿no? Pero pues con mi novia de repente es, no, pues sí voy a hacer algo ni moca, ¿no? Pero a veces me pasaba este donde cocinaba y dejaba yo ahí como... Ay, ¿no se lavan los trastes solos en mi casa? Sí, no. Yo los dejaba ahí, aparecían limpios. Sí, había un duende, el duendecillo de los trastes. Aquí como que no está tan chido. Pero bueno, son cositas así que de repente yo he aprendido como que he hecho con ella. Por ejemplo, a ella no le gusta lavar los trastes, yo los lavo. A mí no me gusta mucho como el trapear, o sea, le barro y ella trapea. Entonces, como que siento que esas cositas... Pero pasa con que platicaron eso. Exactamente, sí. O sea, ya en la convivencia se sentaron y dijeron qué hace cada quien para ser adultos funcionales los dos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Ok. Este... O sea, este es ya como el antes. Este es el ya acabamos con el antes o todavía falta algo más. No, yo creo que el antes... Y el antes está, ahí está. Este es como el antes. Ahora, el durante. ¿Cuál es el problema ya del durante? Híjole. Creo que el durante es el ajuste de tuercas de lo que idealmente platicaste antes, ¿no? O sea, a lo mejor ya hablé... La ruptura de la fantasía. Ándale. Qué bonito, repítelo. La ruptura de la fantasía. Está feo eso. Sí, o sea, a lo mejor incluso dices, no, súper planeamos, súper nos preparamos, fue una decisión muy consciente. Pero la verdad es que ya la práctica es... Uy, ¿no? Como un estira, afloje, ajústate, cámbiale aquí. O sea, es un duelo también, ¿eh? O sea, irte a vivir con alguien, es un proceso de duelo de dejar tu vida de antes. Entonces, como que es vivir ese duelo más la emoción que trae, ¿no? Entonces, creo que ahí empiezan a ocurrir estas conversaciones ya de ir ajustando o afinando detalles y que muy probablemente sean constantes. Creo que eso es algo muy importante de recordar. No es establecimos un acuerdo o así habíamos hablado y así se queda, muy seguramente tendremos que ir ajustando en el camino, ¿no? ¿Cada cuánto dirías tú que sería bueno irnos preguntando qué chingados pasa? Mira, ¿eh? En un mundo ideal, como dicen los Godman, que ya saben que son mis terapeutas predilectos para la terapia de pareja, haces evaluación. ¿Qué? Judy, tú tienes acá toda su foto de la pareja y les pones una veladora. Y ahí están los Godman cenando. Y yo iba a poner un cuadro, pero no me dejaron. No, no es cierto. Vinches. Exacto. ¿Lo velo? Invadió sus muñecos. Ah, sí, pero no nos deja poner una veladora. A los Godman. Ajá. Ellos dicen, idealmente haces una evaluación semanal y una evaluación mensual y yo agrego muchas veces como un ano a la final del año cómo estuvo nuestra relación este año. Pero semanalmente, ¿no? O sea, como nada más preguntarte cómo va nuestra relación. ¿En qué estás bien? Pues para siempre. ¿Para siempre? ¿Semanal? Está muy cabrón. Sí, está cañón. Ni yo que me dedico a eso la hago semanalmente, la verdad, pero vale la pena. De repente nada más tener este mini espacio en el que preguntas cómo estamos, ¿no? Mira, fíjate, las semanas pasadas tuvimos a una invitada que nos habló de la NOM 035. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. La norma esta, ¿no? Y me sorprende porque en teoría se tendrían que hacer evaluaciones a tus empleados cada seis meses. Y no. Y pues es como de, pues sí, se hacen, ¿no? Pero de repente es como de, ¡ah! Protocolo. La información y carpetazo. Aquí más o menos esto también me parece algo parecido, ¿no? Como de, no, sí. No, no hay conflicto, pues sí, ¿no? No vale la semana. Cada mes, cada mes lo hablamos, pero a la hora de la hora. Sí, o sea, no les digo, cada semana sienta, o sea, sí se plantea sí en un ideal, siéntense cada semana y platiquen. Si no es tan realista por el ajetreo en el que vinimos, creo que sí valdría la pena en serio una vez a la semana volteas a tu pareja y le dices, ¿cómo estás? O sea, pero contéstame en serio, ¿no? O sea, ¿cómo estás en esta relación? Te veo súper proclamado, ¿cómo estás? Mal, estoy fatal. Genuinamente, Bueno, pero creo que sí, creo que está padre darse un tiempo, ¿no? Un espacio para estas conversaciones que de repente no se tienen. O sea, a lo mejor no vas a hacer como semanalmente una evaluación, pero sí darte un tiempecito. Sí, estoy estresada, estoy agobiado, no me he sentido muy apoyado esta semana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas te ayudan a ir ajustando. Que la base es, ¿no? Que no lo deje crecer, crecer, crecer al punto que de repente reviente como chilempina, ¿no? Exacto. Ok. Y creo que en el durante otra cosa muy importante es, bueno, o sea, el proceso de construir un hogar es un proceso justamente, ¿no? Desde ir poniendo muebles y adornando, etcétera. Ah, ese también, ¿no? Es uno de los chidos. O sea, como que cómo vas llegando a estos acuerdos, pero cómo vas convirtiendo ese espacio en un hogar. Y otra vez, no implica solo las cosas tangibles o que compras y decides y pones, sino también en esta que vas como construyendo, ¿no? Como en estos rituales, que a lo mejor yo antes llegaba de trabajar, ¿no? De mi consulta y pues ya, me encerraba en mi cuarto, listo, buenas noches, ¿no? Y ahora llegas y hay alguien y es así como, no te visten todo el día, hay que platicar y yo vengo de platicar 20 horas con gente, ¿no? Y ahora resulta que quiero platicar contigo. Exacto. Así cómo vamos creando esos rituales de convivencia y eso va generando un hogar también. Sí, ¿no? Porque también dependerá mucho de a qué se dedica cada uno, ¿no? Exacto. Por un lado. Los horarios que tienen. Los horarios que se tienen. Este... Pues a qué hora nos vamos cada uno. A qué hora nos vamos a dormir, ¿no? Porque también yo me doy cuenta que creo que ese es uno importante. Que ya ves que un consejo súper cliché es váyanse siempre a dormir a la misma hora. Híjoles, ese yo no lo puedo cumplir. Pues no, muchas parejas no, pero a lo mejor dices tengo un ritual como de buenas noches de ay, mi amor, te amo, ¿cómo tu día? Mañana, ¿qué pasa? Ok, perfecto, va y el otro se queda, está bien. Ok. Pero es justo, eso implica la construcción de un hogar, de estas dinámicas y estos rituales. Y junto con eso, pues la principal del durante va a ser, si no vivíamos juntos, pues ¿qué va a pasar cuando tengamos conflicto? ¿No? O sea, las peleas, las discusiones, creo que ese es uno de los mayores retos en el durante, empezar a enfrentarte a esa convivencia 24-7, donde a lo mejor antes se peleaban y era como, bueno, luego hablamos, ¿ca quién a su casa? Ponemos el buzón de sugerencias, ¿no? Y lo abrimos cada vez que nos acordamos. Ándale, exacto. Para leerlo. Pero fuera de broma, esta idea como de, pues, tengo un lugar a dónde huir un poco, ¿no? O sea, si ya no te quiero ver hoy, pues yo me voy a mi casa, tú te quedas en tu casa, listo. Pero ya cuando vives con alguien, ¿en serio diste ese paso de compromiso de voy a vivir contigo? Pues no es que agarras y te vas a otro... ¿Al baño, no? Al baño, te encierras en el baño. Porque, bueno, o sea, claro, soy súper a favor de tomar pausas para autorregularte, etcétera, pero no agarras y te vas, ¿no? Ya tienes un hogar con esa persona y eso yo siempre les digo a las parejas, o sea, no vale amenazar con ese tipo de cosas. De me voy, me regreso con mis papás, ¿no? O sea, ya hiciste el compromiso de vivir con esta persona, por eso no es cualquier cosa vivir con alguien. Sí, ¿no? Como que, o estamos, ¿se vale decir estamos en fase de prueba? No, ¿verdad? Porque... Yo ahí sí tengo una opinión tal vez medio inflexible y muy estricta al respecto, ¿eh? Porque creo que esto de vamos a irnos a vivir juntos para probar, ya de entrada, es que eso ya lo sabes en cualquier relación, que cualquier relación puede terminar, pero si lo haces como desde este lugar de probar, siento que ya entras, como que tienes un pie adentro y uno afuera, ¿sabes? Estoy demandando certeza, ¿no? Para ver si brinco o no brinco. Pero creo que más bien tú sabes que no hay tanta certeza, por eso quieres hacerle, ¿no? ¿Así la probadita? Pero es que yo les digo es que eso ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, como que no, bueno, o sea, nunca está garantizada una relación, pero cuando tú dices voy a irme a vivir con alguien para probar, ¿sabes? Es como que tienes un pie en la puerta y el otro afuera. En lugar de entro adentro, o sea, entro adentro, tal cual, entro y enfrento, o sea, enfrento, enfrento lo que viene, obviamente con sus paréntesis de si hay violencia, ¿no? Ya sabemos que hay esas cosas, pero enfrento, o sea, tengo un compromiso, no agarro y no funciono, ¿no? A la chingada. Pero tampoco me quedo, ¿no? Porque bueno, no sé, pero está saliendo mis miedos, ¿no? O sea, es que, o sea, hay cosas que yo me he puesto a pensar, ¿no? Y siento que, pues yo creo que en algún momento había dicho, antes yo tuve una, o sea, no fui como estas familias adineradas que van a escuelas religiosas y toda su vida se la pasan a escuelas religiosas, pero sí tengo una educación como muy religiosa, ¿no? Como así de casarme, todo bien por la ley, pero entonces una de esas era, pues si te vas a vivir juntos ya te vas a casar y ya. Claro, lo tienes asociado a eso. Ajá, pero de repente yo empecé a ver y dije, no, creo que es bueno, bueno, en mi perspectiva, que sí viva, antes de casarte, bueno, creo que eso es diferente, pero antes de casarte, sí vivir juntos para que conozcas a la persona, porque hay gente que es muy diferente, como dices tú, a lo mejor verlo como una vez a la semana, un rato, y ya cada quien a sus casas, ya es muy diferente el ya estar viviendo ahí, entonces, ¿sabes? Siento que esos conflictos, pues hay gente que de repente se dan cuenta que no cuadran y ya, pero, por ejemplo, yo siento que, por eso también le reúyo yo creo que al matrimonio, porque por la historia de vida que tengo y cosas así, pues yo sí tengo idea, o sea, que es para siempre, y ese para siempre es, ya me chingué, para siempre, para siempre, si es bien o mal, porque es esto, o sea, a lo mejor no huir, pero para mí es como de, no, pues sí tengo que buscarle cómo lo arreglo, aunque a lo mejor siento que, en mi caso, esté muy cabrón, pues yo ya me aventé el compromiso, entonces voy a buscar todas las formas para ver de qué manera lo arreglo, entonces a veces siento que pues no está tampoco tan chido, eso, o sea, es como, por eso es complicado esta relación, porque no es ni muy muy ni tan tan, o sea. Exacto, pero yo creo que una parte del compromiso, desde casarte o irte a vivir con alguien, si es esta visión, un poco romántica si quieres, pero decir, cómo hacemos, o sea, te escogí, entonces cómo hacemos que esto sea para siempre, sabiendo que hay relaciones que en un punto son insostenibles ya, que las relaciones, algunas tienen fecha de caducidad y se vale, o sea, eso, o sea, tú sabes que eso siempre sería una posibilidad, pero el chiste es que no sea lo más probable, ¿no? O sea, que de reducir la probabilidad, exacto, o sea, que realmente digas, pues si te estoy, o sea, por eso te preguntaste el por qué esta persona y para qué. Sí, creo que, creo que eso, creo que sí, creo que sí, creo que ahorita que lo estás diciendo, con compromiso. Exactamente, creo que ahorita que lo, que lo estás diciendo, como que estoy haciendo alusión a, si realmente si te preguntas el para qué y ya estás con esta persona como por ciertos objetivos, entonces sin, aunque haya un conflicto, pues estás viendo como algo más grande el proceso, no es como esto de, ay, no, es porque lo amo y ya vi que, sí lo amo, pero esto no me gusta. Pues es que imagínate que alguien te dijera, o sea, pues estoy contigo para probar. ¿Probar qué? Depende qué. Sí, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo sí lo apliqué una vez, así, como voy a probar. Y que en unas relaciones puede funcionar, que en esta responsabilidad afectiva seamos muy explícitos, que es para eso, pero, pues qué, o sea, es como, pues para ver. A ver qué sale, ¿no? Uy, está así como que. Está todavía más cabrón, ¿no? Bueno, sí, porque entiendo que, sí, es verdad, es verdad. Es que yo sí lo apliqué, yo recuerdo que, ay, qué cosas. Qué tiempos aquí eres. No diré el nombre, pero yo recuerdo que una vez con una chava, este, ella como que quería andar conmigo y yo como que sí, pero como que. Y entonces yo sí le dije, o sea, pero ahí era como andar, ¿no? Que también siento que es la misma tontería, pero es como de, yo le dije, este, pues vamos a probar, como, en mi mente era, vamos a probar como para ver si sí me gustas como eres, y entonces sí entablo una relación contigo, y entonces es cuando a lo mejor hubiera podido decir, bueno, pues vamos a salir, porque creo que es como, yo siento que es algo tonto ahorita que, que la piel les piensa y escucha. Porque es como, güey, pues se supone que en el transcurso lo iremos probando, o sea, como que eso está dicho, o sea, no vamos a ir como probándolo, pero como que evidentemente habrá cosas que no nos gusten, o no compartimos, y lo hablamos. Es que eso, porque cuando ya vives con alguien, evidentemente te vas a topar con un montón de cosas que no te van a gustar, eso es una realidad. Así es. Y entonces si tú entras en esta filosofía de, pues para probar, pues no me gusta, o sea, como el celular, la obsolescencia programada, ¿no? Ya no sirve next. Mi relación estilo iPhone, ¿no? Exacto, ¿no? Ya dos años listo, ya como que no sirve bien, ya está medio lenta, medio aburrida, medio desactualizada, y entonces next, y creo que más bien si entras con la filosofía del compromiso, yo siempre les digo, les digo estas cosas que te chocan, aprende a abrazarlas. O sea, claro, tenemos una conversación de cómo podemos, o sea, esto no me gusta, puedes hacerlo así, bla, pero también encontrar en lo que no me gusta de mi pareja, lo que, lo que puedo como abrazar y aceptar de esa persona. O sea, pongo el ejemplo de las colecciones de mi esposo, que invaden espacios compartidos. O sea, tranquila, 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 tranquila. Este fue, este es, no, tranquilo, valedores, ahorita te defendemos, no, porque no invaden ni madres, es espacio compartido. Espacio compartido que creo que es 70% de él. Que no me gustan. Pero justo te preguntas conscientemente, a ver, yo elegí a esta persona, ¿no? ¿Qué refleja esto de él? Y te juro que es una filosofía que a mí me ha ayudado, ¿eh? ¿No? Como decir, o sea, refleja que es una persona apasionada, interesada, que tiene estas cosas que, verdaderamente le gusta, abusiva. Y va del espacio personal de otros. Pero dices, pues sí, o sea, al final me casé con alguien que tiene intereses muy marcados, ¿no? Que se mete, que se clava, que le busca, ¿no? O sea, está ahí. Y eso, la verdad, es lo que también me gusta de él, ¿no? Entonces, creo que en las cosas que te chocan, también puedes aprender a ver lo que te gusta. O lo que te checa. ¿Puedo decir cuál es su gusto de tu pollo? Sí, sí, adelante. Cásate con alguien que le guste Goku. Porque es así fuerte. Váyanse, ¿no? Siempre busca ahí el compromiso. Es mejor que los príncipes. Es un príncipe. Ok. ¿Sí? ¿No? Fíjate. Pues sí, bueno, es que hay de gustos a gustos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo ahora que estoy comprando viniles, ahora los pegué en la pared. Ah, ok. Los puse en la pared, y entonces creo que para mi esposa fue como más, menos, menos, menos problemático. Está invadiendo mi espacio. Ajá, no, no, pues sí me dijo, esta pared no me le pongas nada, ¿eh? Y yo por allá de repente me empecé a alocar, sí, ¿no? Porque pues hay unos bien chidos y no hay suficiente pared para todos. No, 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 esta es mía y yo voy a poner aquí cuadros de gatitos y órale. Ah. Y dije, está bien, ¿no? A mí me laten los gatitos, pero sí, este, empezar a, a ella le costó trabajo ceder esos espacios. Pues es que, y tiene que ver lo mismo. Otra vez, estamos hablando de cosas físicas, pero tienen que ver lo mismo los espacios individuales y compartidos que hablábamos hace rato. ¿Cuándo puede empezar a surgir conflicto de eso? ¿Cómo llegamos a acuerdos de cuándo sí estamos juntos? ¿Cuánto tiempo? También es saludable y natural tener estos espacios individuales, porque aparte eso va a ayudar al otro gran tema en el durante. El otro gran tema en el durante es, pues antes nos veíamos y es como esta emoción de que vas a ver a alguien, ¿no? Y ahora ya estás, entre comillas, 24-7 con alguien y es como chini la monotonía, como que ya no está tan divertido, como que ya este, ¿no? Como que ya no hay esta novedad. Y ese es el otro gran reto en el durante. ¿Cómo? Ya verte encuerado no es lo mismo, ¿no? Pues sí, O sea, ya todo el tiempo. Ya le conté todo lo luna. Ok. Sí, ¿no? Porque ahora es este, como, pues se supone, ¿no? Que realmente vivir juntos es renunciar a la novedad para transformarla a otra cosa, ¿no? Tal cual. Qué bonito suena eso, porque, y la gente está aterrada de la monotonía, como que le tienen mucho miedo a la monotonía, ¿no? Esas son mamadas con las canciones. Ándale. Como no. O sea, la monotonía termina relaciones. Y creo que una parte de vivir con alguien es lograr esa aceptación, que evidentemente vas a tener momentos de monotonía, que la novedad no va a ser todo el tiempo, que las relaciones de largo plazo, a lo mejor cosas como el sexo, la novedad en el sexo, ¿no? O sea, esas cosas también van transformándose y cambian. Es como aceptar eso, te hace entrar en un momento como de más paz, ¿no? Yo soy un hombre misterioso. Ajá. De veras que sí. Ok. De veras. Ajá, no. Esa es una broma que tengo con mi esposa, porque yo le digo, yo soy un hombre misterioso, güey. Descúbreme. Yo sí, ajá, descúbreme. Hay cosas que no te sorprenderían y me dicen, güey, eres el más pinches predecible del mundo. Así, vas a, vamos al mismo pinche restaurante y pides lo mismo. Lo mismo. Y le digo, no, no, te estás confundiendo. Yo soy misterioso. Sí, pues es que realmente es como de, a mí me gusta mucho la constancia de las cosas. Exacto. O sea, en algún momento creo que lo llegamos a platicar. O sea, yo podría comer lo mismo. Es más, puedo comprar hasta tres veces la misma prenda de ropa. ¿Sí? De diferente color. No, del mismo color. Ajá, la misma, la misma, sí. Y mi esposa, por ejemplo, ella es como de, no. A ella sí le gusta mucho esta parte de la novedad. Es un alto contraste ahorita que lo estoy escuchando en voz alta. Pues de hecho es una de las problemas perpetuos más comunes en las parejas, de estos problemas que tienden a repetirse una y otra vez, y que van a estar presentes a lo largo de toda tu relación, y más bien es cómo dialogas y llegas a acuerdos de eso, ¿no? Ok. A lo mejor yo soy súper de la novedad, de constantemente estar buscando cosas diferentes que hacer. Y tú dices, ay, pues la constancia, como nuestros rituales, ¿no? Y pues van a ser problemas que se presenten y el punto es cómo los enfrentan, cómo llegan a este equilibrio para ustedes. Ok. Sí, porque hasta el vivir juntos incluye también como las vacaciones, ¿no? Los viajes juntos. Viajes juntos. Esos tipos de experiencias, ¿no? Todo. Sí, porque ahora en las vacaciones yo me descubrí que mi esposa es de señora de voy a querer echarme a rostizar al sol y ahí quedarme. Y así cada tanto minuto. Se volteaba. Ajá. Y yo me doy cuenta que es como de, no, no, ¿qué pedo? Un hoyo en la arena, me voy a meter al mar, ¿qué sigue? ¿Qué conocemos? ¿Qué hacemos? No, ni siquiera como que jugamos. No lo pude evitar. ¿Sí? Ajá, y eso fue como un algo que no me había dado cuenta que yo padezco. Pues sí, pero justo, ¿y qué hicieron? ¿Eh? Ah, pues el punto medio. Un rato, este, en algún momento. Jugué que la rostizaba. En una de esas, no, además, ella, este, por su naturaleza, ansiosa, de repente me veía que me metí al mar y era como de, ya, si este, ya estaba pensando, este güey, ¿dónde dejó los papeles del seguro? Porque se lo va a tragar la pinche ola. Pues sí, porque decía que me iba a tragar la ola. Y sí, ¿no? Ya vi cuando vi una de más de dos metros y dije, ay, güey, esto ya está poniéndose peligroso. Pero sí, ya estaba todo así de, ah, no, ya salió, ya salió. Ay, ay, ya salió, ya salió. Está vivo, gracias. Ajá, está vivo. Sí, sí, sí. Sí, el realmente irte conociendo en el durante va a ser de los retos importantes. Y es cuando la relación. Va a cuajar o no. Ajá, o sea, y que no se vuelva desechable, sino que dices, ¿cómo en conjunto enfrentamos esto? Sí, creo que ahí te das cuenta realmente de, de si quieres la relación o si estás buscando algo, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si a primera vez de cambio es como de, yo quiero salir y tú no, y no hago tampoco nada como, también me montan mi macho y es que, no, yo no, a mí no me gusta salir, entonces no salgo. Exacto. Siento que, no estamos construyendo en pareja, solo me estoy cerrando. Como la gente que dice, yo así soy, si te gusta o no. Ajá. Creo que es como, no, o sea, ok, veo que este es un conflicto y así, ¿no? Vale la pena, a ver si lo puedo cambiar. Pero, ¿qué pasa con eso? No, sí, ser flexibles es sumamente importante para lograr una relación de pareja exitosa, ¿no? Sí, exactamente. Aprender a ceder. Y para acercarnos al final, ¿qué hay con el después? Creo que se vuelve como un círculo virtuoso o vicioso, depende cómo lo vean. Dependiendo cómo va su relación, creo, porque escucha, ¿es vicioso o virtuoso? Regresamos al inicio, ¿no? Creo que el después, después de un rato de estar en una relación, te hace volverte a cuestionar constantemente el para qué con esta persona. Y no es, otra vez, cliché, cursi de, este, o sea, te elijo todos los días, pero sí, o sea, de alguna forma estás eligiendo a esta persona todos los días y estás como re, revisando, ¿no? Tu para qué estás con esa persona. Sí, ¿no? Porque a lo mejor cuando nos casamos, pues estaba toda madre sin tener hijos y de repente es como de, ¿qué pedo? ¿Vamos a ser papás o no? Exacto. Oh, ¿qué tipo de pareja vamos a ser de las que construyen viajes, que construyen, este, no sé, proyectos de empresas, de algo? O nomás así nos la vamos a llevar cotorreando. Que implica ir construyendo esta cultura familiar, sean dos, tres, seis, los que sean, ¿no? Ok. ¿cuál va a ser nuestra cultura familiar? O sea, ¿qué, qué nos distingue, ¿no? Como pareja. ¿Qué, qué habla de nosotros como pareja? Y eso se va a ir construyendo, reajustando. Los gritones del edificio. Eso nos va a constituir como pareja. Queremos que eso nos defina. Pero sí, ¿no? O sea, pareciera que no, pero hasta en esa parte tendría que ser como, este, chiquito, pero funcionaría, ¿no? Porque al final del día no hay nada que defina específicamente qué es lo que nos va, o qué es lo que queremos que nos define en este momento como pareja, ¿no? Y ahí es donde les digo, o sea, volvemos al principio, a la pregunta que te llevó a elegir esa persona para ir a vivir, es la que te mantiene. Ahora, sí puede pasar, ¿no? Que a lo mejor ya viviste con alguien. Lo que hablábamos, las relaciones pueden terminar. Y si esa relación termina, otra vez, ¿no? O sea, ¿qué me llevo de esta relación? Que aprendí, que otra vez la maleta, ¿no? Ok. Y tengo que volver a empacar mis cosas, e irme a un nuevo espacio, yo ya solo, sola, esta relación ya no funcionó, pues, ¿qué me llevo de aprendizajes de esa relación, de ya haber vivido con alguien? ¿Y qué dejo? ¿Qué no quiero repetir en mis siguientes relaciones? Volvería a ser la misma pregunta otra vez. ¿Otra vez así? ¿Qué pasó ahí? Yo siento que sería muy bueno, porque luego vamos repitiendo lo mismo, y no aprendemos. ¿No? Luego hay gente que... Patrones. Sí, siento que... Bueno, yo lo digo porque creo que me he dado cuenta que yo antes terminaba una relación y luego, luego iniciaba otra. Y nunca me quedaba a pensar como a ver qué me dejó, qué no me gustó, y terminaba repitiendo el mismo patrón. Entonces creo que sí es muy importante el ver estas cosas o darse cuenta o ver como qué quieres, ¿no? Por ejemplo, hay grandes conflictos en parejas como el, yo quiero tener hijos y tú no. pues creo que si se hacen esta pregunta que desde el inicio, 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 tú lo sabes. Ah, sí, el de ser papás. pero idealmente si tienes estas conversaciones con alguien desde antes, minimizas ese riesgo, ¿no? O sea, sabemos que como personas vamos cambiando, evolucionando y eso podría cambiar y estás en todo derecho de que eso cambie, pero minimizarías el riesgo, ¿sí? ¿No? Sí, porque, ajá, no, 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 es que siga a decir esta situación porque creo, por ejemplo, tal vez se me ocurren las parejas que de repente a lo mejor sí piensan tener hijos, pero a lo mejor no se cuidan, no tienen planeado, no tienen pensado y de repente ya llega como, no, pues que ya vamos a ser papás. Bueno, a lo mejor no sé lo hablaron en el capítulo, pero creo que sí al hablar, por ejemplo, yo sí he hablado con mi novia como, a ver, está pasando esta situación y si de repente llega a pasar que seamos padres, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a actuar? Y creo que eso ayuda mucho como en el momento de si llegara a pasar, que a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué hubo ley? Y a eso me refiero tal cual con planear transiciones, no es sentémonos con un calendario y empecemos a anotar cuándo, como no, pero es tener estas conversaciones de, oye, y si fuéramos papás, ¿qué plan? ¿No? ¿Qué hubo ley? Y si no fuéramos o no nos pudiéramos embarazar, oye, ¿y tú querrías en algún punto, cambiarte a otro lugar que no sea aquí? No, o sea, son estas conversaciones que a lo mejor surgen más espontáneamente, no me refiero, les digo a planear así, estructuradamente y rígidamente, pero sí tener conversaciones, sí o sí, o sea, esquivarlas, no los va a llevar a ningún lado. Sí, pero en general creo que esquivar los problemas no los resuelven. Siempre va a ser un problema. Pero sí creo que es muy importante porque ahorita me acordé, que estaba viendo una serie en Netflix, que me gustan esas series raras, pero es este, ¿cómo es el, si el amor es ciego? Creo que algo así se llama. Es como un reality donde pues no se ven y se propone matrimonio sin verse, ¿no? Ay, está loca. Está buena, está buena, me gusta el chisme ahí. Pero está fuerte porque de repente es como no nos vemos y compartimos ciertas cosas y ahí hubo un momento donde una pareja, o sea, ya cuando ya se vieron y todo, tuvieron una conversación como de, ay, ¿te gustaría tener hijos? No, pues que sí. Pero de repente surgió una como de, oye, y si a lo mejor por alguna situación mi hijo nace con algún problema, o sabemos que va a nacer, por ejemplo, con algún problema, ¿lo tendrías o no? Y pues el chavo fue como, no, no, o sea, no se discute. Y la chava fue como, no, o sea, yo sí preferiría no tenerlo, o sea, que lo abortáramos por esa, esa específica razón. Y la chava tenía un contexto como de, porque yo he vivido, yo trabajo de esto, yo, lo mucho que sufre el cuidador o la familia o la misma persona. Tal cual. Yo no quiero vivir eso, entonces es como de, yo no lo, ahora sí que yo no quisiera tener un hijo, en esas posibilidades. Y se armó un conflicto así bien machín, hasta incluyó a la familia y todo, por una situación así, pero creo que si se habla desde un principio, pues tú te das cuenta y dices, ah, tal vez esto no es algo que yo quisiera, o que yo compartiría, entonces, pues mejor. Y de todo, filosofías de eres, de la filosofía de endeudarte, de usar tarjetas, de no, de préstamos, ¿todo eso? A eso sí también veanlo. Te tiene que preguntar, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Híjole, pues mira, ya lo tiene, ya lo tiene usted, querido podcast, escucha, mire, pregúntese si está en este proceso, en este complejo, si en algún momento se lo preguntó, si ya está ahí, cuestionese, pregúntese de nuevo, mire, no está de más, no está de más, agarre a su, a su pareja, este, actual y, y cuestionale, dos, tres, ahorita llegando lo voy a decir, a ver, suéltesela, sí, a ver, ¿qué pasó ahí? Este, Judy, tú tienes ahí un proyecto, aprovechen este momento, este es el momento, aquí está la ventana, va. Sí, les agradezco muchísimo el espacio para contarles de esto, Irene, que si la buscan en Instagram, está como amar sanamente, y yo, que las dos nos dedicamos a la terapia de pareja, justo, eh, creamos un espacio para resignificar el amor, si se meten a la página, que es www.psicologiaparelcorazon.com, ahí podrán encontrar nuestro primer workshop en línea, que es justo sobre este tema, aprender a vivir juntos, eh, es un taller de cinco módulos para las parejas que están por dar este paso, o quienes llevan poco, relativamente poco ya viviendo en pareja, ¿no? Ok. y abordamos muchos de estos puntos que tocamos, como soy, o sea, realmente es, a profundidad, es ir pasando por estos pasos, ¿no? de revisión consciente, y de hecho tenemos ahí un material gratuito descargable, que les puede servir como herramienta diagnóstica, para saber dónde está su relación, para tomar este paso, o sea, revisa, hemos tenido estas conversaciones, cómo me siento, hemos platicado de esto, entonces, bueno, si están interesados en dar este paso con conciencia, pues los invitamos a visitar esa página, y pues animarse a tomar este, este workshop. Oh, pues ahí está, bien, ¿qué es lo que escucha? Empiece por ese. Ándale. Ya le dijeron, gratis, está ahí para que usted haga su evaluación. En la evaluación, y ya decidan si quieren comprar el taller. Después compren el taller, díganle a su pareja, a ver, este mi vida, algo salió mal, como cuando te rebota tu, tu, tu seguro de vida, la aseguradora, porque hay algo que no está chido. Sí. Tal vez hay algo que necesitemos, mira, sentarnos a pensar. Y les prometo que les va a salir más barato el taller, que la terapia de pareja, o otra mudanza. Sí, realmente, mejor. Realmente sí. Resuelva ahora. Exactamente. Este, no lo pague de eso. Pues, Alejandro, échate las redes, por favor. Claro que sí. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como la Calarre Podcast. Síganos, comenten, suscríbanse, y estamos en todas las plataformas de podcast, ¿no? En Apple Podcast, en Spotify, Amazon, acá, las más populachas, ahí estamos, ahí dándole guerra. Este, recuerden seguir a Judy, está en las buenas y en las malas, con espacios, este, no guión bajo, sigue abajo entre cada palabra. Entre cada palabra, ella suele hacer sus publicaciones, no me late porque insisto, me sigue obligando a veces a tener que practicar el inglés, pero tiene ahí de todo, tiene de todo, y de repente se avienta, este, unas ventiladas chidas. Luego le he compartido este video, entonces es como de, mira, este me recuerda a ti, y a tu pollo. Recuerde también, ya estamos creciendo, seguimos creciendo, usted siga compartiendo, ya tenemos una basecita, ya se está haciendo más fuerte nuestra base, ya nos están escuchando bien, bien en Estados Unidos, en España, y en Canadá. ya Canadá, se están volviendo nuestros escuches, un besote para todos ustedes, qué bueno que nos están escuchando, una parte también de Colombia, hay una, tuvimos un comentario ahí, de una, que creo que sí, la persona colombiana, qué bueno que nos están escuchando, tal vez nos parecemos más de lo que creemos, digo, finalmente, todos latinos, hermanos latinos. ¿Qué más? Un besote para los hoy ausentes, hoy que no, no se dejó caer la productora, yo creo que también hubiera tenido, acorde, serias dudas, de repente, de lo que sucede, un besote para, este, la, la bruja piruja de la maestra Ivette, un besote al, al señor oscuro, Oscar Olek, al maestro Jedi Jordi, Jordi Blanquet, ya volvió a cambiar sus redes, pues ahí, y, al maestro mágico diseñador, Paquito Ibarra, están en nuestros corazones, y todos hemos sufrido de él, nos vamos o no, nos vamos a vivir con nuestra pareja, o qué estamos haciendo. Así es, y, este, pues más bien, Judy, muchísimas gracias, por venirnos a compartir este tema. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto, y me da mucho gusto que estén creciendo. Ahí vamos, mirá, sobrepasamos, ¿te tocó a ti empezar? ¿Cuándo? Todavía usábamos, este, los micrófonos de diadema. Desde el inicio. Sí, ¿verdad? Es que. Ay, ya no me acuerdo yo tampoco. Pero sí. Ya tiene, si no nos acordamos. Sí, no, pues ya, este, era la época donde creíamos que grabábamos con el micrófono, y no grabábamos con el micrófono. La pinche computadora. Sí, es cierto, el audio de tu primer, este capítulo, si se escucha. Más o menos. No, no, muy más o menos, es muy de la verga. Este, Judy, más bien, mata este capítulo con tu frase de cierre, por favor. Mi frase de cierre, eh, cuando, cuando te elijo para vivir, no es solo por qué, sino también para qué. Ahí está, cachetadón, cachetadón. Judy, muchas gracias por compartirnos esto. Alejandro, muchas gracias por dejarte caer con esas dudas. Recuerde, entre a este workshop, es importante preguntarse su para qué. Seguimos escuchándonos todos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Nos vemos.